¿Por qué jugaste con mi humilde corazón sabiendo cuánto te amaba? Te odio, te odio, te odio, te odio ingrata porque jugaste con mi corazón Yo te quería, tú lo sabías, mi amor fue puro y a mi cariño correspondiste con la traición Yo te quería, tú lo sabías, mi amor fue puro y a mi cariño correspondiste con la traición Pero mañana con la misma moneta han de pagarte lo que me hiciste tú Rodarás por el mundo sin un consuelo, llorando amargamente tu ingratitud Rodarás por el mundo sin un consuelo, llorando amargamente tu ingratitud Sabiendo que te quería y así me traicionaste Pero no sufres, hermano Así es, hermano, segundo Rosero, sufriendo se aprende Con sentimiento, Raul Pero mañana con la misma moneta han de pagarte lo que me hiciste tú Rodarás por el mundo sin un consuelo, llorando amargamente tu ingratitud Rodarás por el mundo sin un consuelo, llorando amargamente tu ingratitud Llorando amargamente tu ingratitud Rodarás por el mundo sin un consuelo, llorando amargamente tu ingratitud Rodarás por el mundo sin un consuelo, llorando amargamente tu ingratitud